Esta era la mansión de los Arellano Félix en Mazatlán. Esta enorme mansión tiene un lujoso estilo árabe y se encuentra en una de las zonas más exclusivas de Mazatlán, a unos metros de la playa. El día de hoy decidí viajar hasta aquí para mostrarles cómo luce por dentro la mansión de una de las organizaciones delictivas más poderosas de todo México y del mundo. Bueno amigos, pues ya estamos a punto de ingresar a la mansión y quiero que chequen esto. Cuando entras, esto parece una selva. Está repleto de vegetación. Ni siquiera se logra a ver la casa. Hay que tener cuidado porque nos podría salir algún animal. Y vean esto nada más. La alberca está enorme. Ahí no sé cómo se vea en pantalla, pero se los juro que está súper grande. Vamos hacia la casa porque dicen que allá adentro hay túneles donde ellos se podían esconder o escapar. Vamos a ver si es verdad. Y miren lo que se esconde detrás de toda esa selva. Se esconde la mansión. Se esconde la mansión. Wow. Se los juro que esto es impresionante. Está enorme. Miren esto nada más. Me sorprende lo que estas personas pueden llegar a pagar. Seguramente esto en sus tiempos era súper hermoso. A ver, vamos a dirigirnos hacia acá. Ahorita vamos a buscar la entrada principal. Pero vamos a dirigirnos primero hacia este cuarto. Para averiguar lo que hay. Miren, hay un... Hay un... Lo que parece que era la cocina. Este es un mueble de madera. Y esto... Es un fierro. No sé qué es lo que sea. Pero se ve que esto era muy bonito, eh. En verdad. Vamos hacia acá. Ahí hay unas escaleras. Pero vamos a... A este cuarto. Hay muchísimos cuartos. Aquí se ve que era... Como un área de lavado. Aquí todavía hay ropa. Esta es una tapa. No sé de qué sea. Aquí hay un shampoo. Todavía de los que usaban ellos. Una... Una veladora de San Judas, Tadeo. Es bien sabido que estas personas creen mucho en San Judas. Y vean. Aquí todavía hay unas velas que no se acaban de consumir. Y miren esto. Lo que nos venimos a encontrar. Muchos objetos aquí de... De ellos. Pero bueno. Vamos a seguir explorando de este lado. Esta es la parte trasera de la mansión. Y miren. Esto es lo que les decía. A esto me refiero. Esta no es una cisterna. Estas son las famosas túneles. Ahorita está lleno de agua. Esta tenía su tapa. Estos son los túneles. Y como este hay más. Esos son los lugares donde ellos escondían. O donde podían escapar. Y miren. Ahí hay otro hoyo como este. Esta parte de aquí era la entrada. Pero si se dan ustedes cuenta. El lugar tiene un estilo totalmente árabe. Esta es una mansión. El lugar es grandísimo. Créanme que está muy grande. Vean estos detalles. Como de cúpula. La casa tiene arriba esas cúpulas como de una casa árabe. Y algo que me di cuenta. Que la mansión tenía muchos detalles en madera. Esta mansión seguramente era hermosa. Porque tenía sus detalles en madera. Ahora vean esto de aquí. Las escaleras son totalmente de mármol. Las escaleras son de mármol. El piso también es de mármol. Ahorita ya está muy deteriorado por el tiempo. Por el paso del tiempo. Pero todo el piso. Absolutamente todo. Es 100% de mármol. Allá arriba está la cúpula mayor. A los narcotraficantes les encantan los lujos. Y este es un claro ejemplo de ello. Ahorita ya pasaron muchos años. Pero se ve, se nota que la casa era hermosa. Y bueno, pues ahora sí. Ya estamos adentro de la mansión. Vamos a subir. Vamos a conocer cómo es allá arriba. Y miren, aquí se alcanza a ver bien cómo era el mármol de las escaleras. Les digo que todo el piso está hecho de mármol. Imagínense cuánto cuesta hacer algo así. La verdad es muy caro. Miren, aquí ya es el segundo piso. Aquí es lo que era como la sala, ¿no? Ahí había una televisión. Son estos muebles. Donde ponen la tele, el estéreo y todo eso. Miren, era una sala enorme. Y la entrada de luz que da la casa es totalmente natural. Miren, la cúpula de ahí arriba le da una luz natural a toda la casa. Está perfectamente diseñada. Y esto es caro de hacer, ¿eh? Porque, aparte del estilo que tiene, la arquitectura que tiene, este lugar es bastante grande. Tiene muchísimas habitaciones por donde sea. Y vamos aquí a esta de aquí. Esta se ve que era la habitación de alguien. Aquí es un armario, miren esto. Todavía se encuentra aquí la portada de una biblia. Eran, eran católicos ellos. Ahí está la biblia. Este lugar ya está totalmente en el abandono. Quién sabe cuántos años ya tengan el abandono, pero, pero sí, el, el, los años ya cobraron factura en este lugar. Miren, aquí hay trozos de, de mármol totalmente natural del que utilizaron aquí en la casa. Este es otro baño. Y miren esto, el, el mármol de aquí, que utilizaron en este baño. Es color rosa, es otro mármol. Se ve muy bonito, imagínense, pulido y con los acabados que tiene que llevar. Eso ha de ser súper hermoso. Esta es una habitación con su baño propio. Y vamos a seguir explorando en, 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 en este lugar. Hay que seguir viendo qué es lo que encontramos. Quiero llegar hasta la parte de arriba. Vamos a subir hasta la parte de arriba. Vamos a ver qué es lo que hay en la parte de arriba. Miren las ventanas enormes. Les digo que toda la casa tiene luz natural, algo que me encanta. Y ahora sí, ya vamos a llegar a la parte de afuera. Hay otro armario. Miren, este era el cuarto de lavado. Y aquí es donde lavaban su ropa. Miren, ahí está el lavadero. Ahí todavía escobas. Son utensilios para la limpieza de la casa. Miren esto. Qué padre, miren. Vamos a la parte de afuera. Vamos a conocer cómo es. Y miren. Miren esto. Ahí, ahí está la cúpula de hasta arriba. Y esa es la parte de abajo. A ver, vamos a asomarnos cómo es por... Miren. A ver, voy a asomar el celular. Para que vean cómo se ve desde aquí. Se ve chulada. Miren esto nada más. Ahora voy a bajar. Ahí está la cúpula mayor. En serio que esta casa... Esta mansión está hermosa. Vean la terraza es enorme. Aquí para hacer una carnita asada. En serio que esto me impresiona. Y vean, o sea, ya todo el frente... Todo está lleno de plantas. Aquí arriba igual las plantas ya... Ya están cobrando su espacio. Está muy peligroso ese hoyo. No me voy a acercar. Y miren la entrada. Allá es... Allá es hacia la parte de la calle. Y vean, la selva como ya cobró vida en todo este lugar. De que no le han dado mantenimiento. La verdad le da un aspecto muy padre. Chequen las hermosas vistas que tiene esta casa por todas partes. Llenas de naturaleza. Si yo tuviera esta casa, sería el hombre más feliz de todo este mundo.